hola a todos y bienvenidos yo soy mary jay soy italiana y en el vídeo de hoy voy a enseñarle como tajera crochet esta lindísima pata de perro o gato es muy sencilla y fácil de hacer y me encanta si quieres puedes también coser dos patas y rellenar con algodón sintético para que sea uno llovero por ejemplo para este proyecto puedes utilizar cualquier grosor de hilo pero si utilizas un hilo más grueso la pata será más grande y si utilizas un hilo más delgado la pata será más pequeña para las patitas necesitamos hilo en dos colores y yo utilizo algodón número 3 un crochet y yo utilizo uno de 2,5 milímetros un marcador tijeras una aguja vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 12 puntos altos o varetas el primer punto lo vamos a reemplazar con dos cadenetas y continuamos para hacer un punto alto hacemos una lazada introducimos el ganchillo en el anillo una lazada y salimos por el anillo ahora nos quedan tres aritos en el ganchillo y hacemos una lazada y atravesamos dos aritos y volvemos a enganchar que atravesamos dos aritos y bueno aquí ya tengo el primer punto alto que pero vale como segundo ahora continuamos haciendo puntos altos hasta terminar con 12 puntos cuando tenemos todos los puntos tiramos del cordón pequeño para cerrar el anillo y cerramos la vuelta con un punto raso empezamos la segunda vuelta con un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior para aumentar tenemos que tejer dos puntos altos en el mismo punto base vale hacemos dos cadenetas que representan nuestro primer punto alto y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto y continuamos haciendo dos puntos altos en cada punto hasta terminar con 24 puntos he terminado la vuelta número 2 y ahora voy a cerrarla con un punto raso en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento repitiendo hasta el final de la vuelta hacemos dos cadenetas que es un punto y en el siguiente espacio vamos a hacer el aumento es decir dos puntos altos en el mismo punto repetimos un punto alto en un punto y un aumento en el siguiente punto hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos He terminado la tercera vuelta y voy a hacer un punto deslizado. En la vuelta número 4 vamos a empezar los dedos de la pata. De este momento trabajaremos en espiral poniendo un marcador al inicio de cada vuelta. Empezamos saltando un punto y en el siguiente espacio hacemos un punto alto, cinco puntos altos doble y un punto alto, todo en el mismo punto. Así, un punto alto, marcamos el inicio y en el mismo punto hacemos cinco puntos altos doble. Hacemos dos lazadas, introducimos el ganchillo en el punto, enganchamos y salimos por el punto. Ahora nos quedan cuatro aritos en el ganchillo, enganchamos y pasamos por dos aritos, enganchamos y pasamos por dos aritos. Y bueno, aquí ya tengo el primer punto alto doble, vamos a hacer cuatro más. Bueno, y ahora hacemos otro punto alto en el mismo punto. Ahora saltamos un punto y hacemos un punto bajo en el siguiente espacio. Y vale, nuestro primer dedo está hecho. Ahora repetimos los mismos puntos por tres veces más. Así, saltamos un punto y en el siguiente espacio hacemos un punto alto, cinco puntos altos doble y un punto alto. Saltamos un punto y hacemos un punto bajo en el siguiente espacio. Hemos hecho los cuatro dedos, ahora continuamos trabajando dos puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta. Hacemos un punto bajo en los primeros dos puntos. Hacemos un punto bajo en los primeros dos puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta, que pero no terminará con el aumento porque no tenemos bastantes puntos. Hemos terminado la vuelta cuatro y podemos empezar la vuelta cinco, que es la última. Ahora trabajaremos en los siete puntos de los dedos. Empezamos con un punto bajo en el primer punto y ponemos el marcador. En el siguiente espacio vamos a hacer dos puntos bajos. Un medio punto alto en el tercero. Dos medios puntos altos en el cuarto punto. Un medio punto alto en el quinto. Un medio punto alto en el quinto. Dos puntos bajos en el sexto punto. Y un punto bajo en el último punto. Vale, hemos trabajado en todos los siete puntos del primer dedo. Ahora en el punto bajo entre dos dedos hacemos un punto raso. Y repetimos los mismos puntos para cada dedo de la pata. Vale, hemos trabajado todos los dedos. Ahora continuamos la vuelta haciendo cuatro puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta. Como antes no terminaremos con el aumento. Hemos terminado la vuelta cinco. Ahora podemos cortar el hilo y esconder las colas. Para hacer la almohadilla circular hacemos un anillo mágico con tres puntos bajos. Tres puntos altos. Tres puntos altos. Y tres puntos bajos. Tiramos del cordón pequeño para cerrar el anillo. Hacemos un punto raso. Y cortamos el hilo dejando un trozo largo para coser. Para la almohadilla central hacemos quince puntos altos en el anillo mágico. Empezamos con dos cadenas que valen como primer punto alto. Y continuamos hasta tener quince puntos altos. Hacemos un punto raso y empezamos la segunda vuelta con tres cadenas. Después hacemos un punto alto doble en el siguiente punto. Dos puntos altos doble en el siguiente punto. Un punto alto doble en el siguiente punto. Un punto alto en el siguiente punto. Dos puntos altos en el siguiente punto. Un punto alto en el siguiente punto. Y tres puntos altos doble en el mismo punto. Y dos puntos altos en el siguiente punto. Y dos puntos altos en el siguiente punto. punto, un punto alto doble en el siguiente punto, dos puntos altos doble en el siguiente punto y un punto alto doble en el siguiente punto. Y terminamos con tres cadenas y un punto raso en el siguiente punto. Ahora podemos cortar el hilo dejando un trozo largo para coser. Y bueno, el tutorial termina aquí, espero que te haya gustado muchísimo este trabajo y si es así, por favor, dale un like y comparte con tus amigos este vídeo. Si quieres otros vídeos en español, dímelo en los comentarios y no te olvides de suscribir a mi canal. Yo hago un nuevo tutorial en español cada semana. Si vas a dejar este proyecto, comparte conmigo las fotos de tus lindísimas patas en mi página Facebook Mary J&Made o en Instagram. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.